Me gustaría que tú sigas feliz Si me dieras la oportunidad de besarte nada más Lo juro que amaría Por todo Un segundo de ti Solo quiero conseguir Un segundo de ti Para poder ser feliz Un segundo de ti Solo quiero conseguir Si te dejieras de irse a ver Lo que inventé para ti Las cosas cambiarían Y tú serías feliz Si me dieras la oportunidad de besarte nada más Lo juro que amaría Por todo Un segundo de ti Solo quiero conseguir Un segundo de ti Para poder ser feliz Un segundo de ti Para poder ser feliz Ese apoyo de la voz se van Para poder vivir Viene Un segundo de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Como que cambiando la clave aquí también Es que... ¿Esa es? ¡Gracias! 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 ¡Va! ¡Gracias! ¡Gracias!